¿Qué pasa bicharracos? Hoy son las finales de Downhill y Gigante Verde me lleva de cráneo. Madrugón 7 y media de la mañana y ahora estoy vestido de Death Freerider. Tu basti se pasa al descenso. Quiero camuflarme en el ambiente. Las bicharracas ya están bajando, yo quería verlas bajar, porque bajan a una leche que flipas, pero a ver si llegamos a ver a los tíos que son unos auténticos animales, entre ellos maes, acojonante como baja el belga en un país que casi no hay descensos. Gigante, me vas a matar, cabrón. Te has enganchado, tío. ¿Cómo claro? Me estás llegando al huerto, ¿eh? Claro. El tío con la 10 para arriba, alforjas y todo. Y yo batioquilo. Me va a quedar una apretada, pero de las guapas. Accredited Motorcycle, ¿eh? Ahí está clarísimo. Motorcycle. Bike, bike. Las eléctricas son Motorcycle. Ahí lo deja claro. Vamos al DH. Vamos al charraco. Vamos. 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 Menuda amor. 確保 maravilla. Esa moto lleva gigante verde. Agonías guapo, ¿eh? Con la moto. Valio. ¡Vaim charraco! ¡Vaim charraco! No te doy pena. Mira qué elegantes vosotros. Yo siempre pringando. ¡Vamos! ¡Abrazo! ¡Vavallee! Vamos. ¡Vaim charraco! Grupetas guapas en Andorra. Y el gigante me lleva subiendo pa'l Con la cadencia tonta 280 vatios estoy moviendo ahora ¿Vas cómodo o qué? Yo 28 vatios o algo así Son unos sinvergüenzas E-bike Y aquí aparece un grande Pero un grande de España ¡Mirad! ¡Robert! Levanta brazos que quiero que vean el mayo, loco ¡Guau! Roberto Bou, campeón de España de ultramaratón Y se nos quedó cerquita del maratón Muy poquito Tú siempre estás ahí, Robert Siempre, sí, sí Pero todavía el oro se nos resiste Y yo te vi crecer, ¿eh? Bueno, joder Coiserola, pa' arriba, pa' abajo Linterna La linterna que no falte 320 vatios, vamos Roberto Bou Pata larga que flipas Guau, eh Que me estás dejando atrás de todo Anda, anda, calla Anda, calla Y eso que estoy en la altura, ¿eh? Motoraco o no Gemelaco, tú Si es que se te... Algún día te tocará en la vaina De tanto ejemplo que tienes Ya me estás tocando ahora Mira ¿Te toca, no? Claro, tío, mira Ah, hostia, sí Sí, sí, sí ¡Bam! ¿Qué pasa, pues? Pulpo en un garaje, tú ¿Me dejáis pasar o no aquí? Sí, puede ser que sí ¿Seguro? Sí Me he puesto aquí baggies, tío Para no pegar el cante Tienes que hacer algún salto de los buenos ¿Salto? Sí, sí Te tienes que introducir un poco en el enduro Para llegar al DH Somos lagartijas, tío Pegaditos al suelo No, no, no Vamos Tienes que darle Hermano de Rugger, si te acuerdas ¿Cómo estás, tío? Ven, 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 pa' aquí ¿Cómo va? Madre mía No paras, ¿eh? Mítico, Adrián, loco Hugo Boss, ¿eh? ¿Cómo se nota, eh? Ojo al bicharraco lo que me ha dicho Tiene un casco mío que le regalé Y ojo lo que dice Dime, dime, eso, Adrián Dímelo, coño Que me hace ilusión Al lado del de Roblic Al lado del de Renko Al lado de todos El orinal de Zugasti El original El primero que dijo Este chaval de mi hermano Vale Tú apostaste por mí Sí, 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 sí Y tú por mi hermano Viní los guapos Sí, sí, sí Este bicharraco Es hermano de Rugger, Adrián Que es corredor de Red Bull Bora Ya os expliqué un día la historia Cuando era cadete Haberías guapas Con la bici que está en el de Caldón Familia de pobres Y no acababan las carreras Y me decía Zugasti, yo soy bueno El problema es la bici El día que tengo una buena bici Cuidado Pues ahí está en el World Tour ¿Verdadero o falso? Tal cual, tal cual La bici del de Caldón Cada carrera rota Pero al final Un pago confío en él Y ahí está El World Tour Sí, sí Huesca la magia Y lizarte Y ahora cortando la pana Ah, guau Blipa loco Bueno Me quito la licra, tío Si no aquí pego un cante guapo Hombre, ya puedes ponerte algo de Enduro Algo de Enduro guapo Aquí, Roberto y yo, estamos jodidos Pegas un cante guapo aquí, eh Y ya te digo Aquí no cuadra, eh No estamos en casa, ¿no? En el sitio, eh Primos ¿Qué tal, chico? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Martín? Martín, currently first Ojo al bicharraco Ojo al belga Con una bici Que no es de DH Con una bici de Enduro Prototype, ahí, a tope ¿Sí o no? Martín, muy fuerte Nikitus Y aquí estoy Con una vieja amiga del canal, eh Candela Que se va haciendo mayor Bicharraco Hola Tienes ahí un caballo de carreras en casa, eh Sí, sí, da miedo verla bajar Ahí está la bicharraca, tío ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Nikitus te metí en el vídeo el año pasado, eh Sí, sí, sí ¿Y este año qué has hecho? ¿Qué has hecho? He empezado con el DH y de momento bien, la verdad ¿Qué has hecho? He quedado subcampeona de España en descenso y en Enduro también Currículum aquí abajo, Iñaki Ucín, ha churrado la vida Motoraco de los guapos, Candela y su familia de Zaragoza, eh Somos Scenders, tío Vamos ¡Pam! ¡Pam! ¡Gigante! ¿Qué pasa? Me llevas de cráneo, tú Pues claro Me llevas de cráneo Hola Bocadillo sano de Marketing España, eh Marra y cuidándonos Somos prensa, tío Somos prensa Joder, qué bien estoy aquí arriba Yo he hecho mis 40 minutos de bici a 250 vatios Y ahora aquí, en la secta del DH Camuflao Ha sido bien con la DM, eh ¡Uah! Como en brazos ¡Puta! Zugasti no respira, gigante respira menos Zugasti como una lechuga, no llores, anda, no llores El Garmin dice que estamos pillando el punto de forma en Andorra, loco ¡Pam! ¡¿Qué tal?! ¡Capo! ¡Para bocata, bueno! ¿No me trajiste pa' mí? ¡Somos prensa, tío! A medias, tío Pardis, a mitad pa' ti, capo ¡Ya comí, ya comí! ¡Que sí, coño! Oye, el belga del podio me suena, tío Pero... ¿Cuándo llegaste, joder? Ya llevo hace media hora, tala, ¿no? Ya, no me vaciles, tío Que me quede contento Marketing España, tío ¿En qué subisteis? Yo en bici ¿Pero con la DIN o en la OID? Eléctricas al palco Somos vatio-kilo Ahí está Martín, tío A ver si me saluda ¡Martín! Ojo que Martín va primero, eh Con una Orbea White Bien, ¿no? Bien Muy bien Por bea, guay Y habiendo hecho tres carreras este año Eso es porque ha desayunado con Gigante Verde y conmigo Flipa Vamos, capo ¿Qué tal? ¿Bien o no? Bueno, bien, bien Ha estado ahí, tío Bueno, bueno Es un poco loca la bajada, la verdad Pero bueno ¿Contento? Contento porque yo creo que lo he dado todo Pero no creo que me haya salido la bajada que tenía que salir Pero voy a ganchar de puta madre Gracias, tío ¡Adiós! Grande, tío Y estamos aquí en la pole Sin darme cuenta Estoy con el youtuber del descenso español, eh ¡Chapo! Vamos ahí, vamos ahí Tenemos la pole buena aquí, ¿no? Pole, voy pole Disfrutando Eres pro, tío Acreditao Eres pro, eh, tío Poco a poco vamos siendo más Poco a poco Yo aquí estoy como un juego educarante, tío Patio, pido al falco, tío Totalmente Aquí solo puedes dar De hecho hay gente que se toma Unos productos, unos sobres Para retrasar el acido ático Como por ejemplo aquí hay 3-4 minutos de bajada máximo Todo lo que vivís allí Aquí es casi lo contrario Está al revés, eh Ahí viene el angelito Ahí está Ángel Suárez, mejor tiempo, eh Vamos, campo Ángel, vamos Ángel Suárez, tío Tenemos un don Somos agreadores, tío Bujon Marte ¿Estás feliz? Bordea guay A tope, eh Sí, a tope Aluminium power Vamos Y aquí viene nuestro compañero de telesilla, eh Davide Palazzani 2 al 19 Que se ha colocado séptimo Davide, amigo ¿Cómo estás, amigo? Está funcionando Tranquilo Vamos Y vamos Y vamos a cambiar aquí de sitio Ambientazo, eh Guau, qué horror y minta esto, loco Última bajada en la historia de Kren Minar ¡Vamos! Escalada guapa Día completo en Andorra Madre mía Madre mía Iba loco Guau Y ambientazo, loco En meta Y gigante y subasta haciendo el cabra tú vamos para abajo que tú mandas esta es tu casa tío yo soy un mandado este es tu casa tío metido minado muy bien tío están locos esto es como bajan loco a tope a tope brasil no claro yo soy brasil pero vivo aquí en andorra grande capo un placer vamos voy a pillar un punto de forma pero guapo aquí loco y aquí carreteros infiltrados en 2017 y esa foto guardada ahí y ahí dice podio me dice podio un tío y charraco de cross country es de los míos tío este es de los míos vamos y el padre feliz grande a lori a bruni ya se acaba la invasión y que va a ganar el último un francés gana seguro creo que puede un francés los tres a ver a ver a bruni y charraco gigante quien es tu favorito loris el que va ganando pero este le va a joder si o no si este le joder andoni somos xc tío yo no tengo ni puta idea yo tampoco no sé quiénes son andoni y tu vas que estamos perdidos tío como mucho fox 34 loco 44 40 es una locura es 40 es 40 son motos tío el 96 notification 2 3 2 2 2 1 2 Ho 1 país 2 2 3 3 carro Esto es otro mundo de bicharracos, qué locura. Y ahora Podium, un gigante me dice que para el pago de Orbea, a ver si encontramos a Martín que ha hecho un carrero top con la primera EBAI que corre un mundial. Orbea guay, a churra la media, abre la cartera porque flipa, loco. Y aquí este es de los míos, tío, el gallo, tío. Lecoc, tío, el puto amo, loco. Somos gallos, grande, grande, grande. Y fin de fiesta con Martín Máez que finalmente ha hecho el 20. Buena performance hoy. Super feliz, top 20. He cortado la mitad de los tiempos de tiempo desde la cualificación hasta este final. Estoy muy feliz con los cambios que hicimos en la bicicleta. Una semana positiva. Y el año siguiente, downhill o enduro? Cross country. Un gemelaco, ¿eh? Flipa. 52 es más tarde o más tarde? Para aprender. Puedes aprender a cada edad. Sí. Pero, sí, la progresión puede no ser tan grande como cuando estés 20. Pero puedes siempre aprender, mejorar y ser seguros. Sí. Me acuerdo con lo que Martín ha dicho. Cuando puedas aprender cómo caminar la bicicleta. No importa la edad. No importa la edad. No importa la edad. Aquí, ¿no? La edad está aquí. Sí. Capó. Muchas gracias, Martín. Nos vemos pronto. 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 Gracias. Martín es el puto amo. Os lo prometo que llevo tres días con él y es acojonante. Y un atleta de la hostia, ¿eh? Le ves comer y este sería de pico cerrado, ¿eh? Ojo. Y un gran día en el DH. Ya vamos bajando con Gigante Verde, que ha subido con la Diem y baja con la Raiz. No el listo el bicharraco. Vamos, Capó. Vamos. Vamos. Vamos a tope. Este es DH gigante. El más listo de la clase. Sube con Diem y baja con Raiz. Sí, pero Raiz sin batería, ¿eh? Vamos arriba, bicharracos. ¡Viva el DH! ¡Viva el ciclismo! ¡Viva el hort curious! Va. ¡Viva el ciclo! ¡Viva el ciclo! Gracias por ver el video